Llegado a este punto de la tarde, tengo que decir que para mí es un momento especial. Y les voy a contar por qué. La mujer que voy a presentar a continuación, esta gran artista, comenzó en la década de los 90 a andar copla, una chiquilla, empezábamos las dos incluso más o menos a la par. Era de las artistas que más premios conseguía por aquel entonces. Y de pronto, oye, ¿dónde está? ¿Dónde se ha metido? La niña se enamora, es que la vida de ella es como una copla. Se enamora, dice yo, de momento dejo aparcado mi trayectoria. Y lo hizo, ojo al gato, estando en un muy buen momento artístico. Se enamora, se dedica a su marido, posteriormente a sus hijos, y ahora, de un tiempo a esta parte, dice, pero es que yo esto lo llevo dentro, si es que esto me mueve, si es que no puedo evitarlo. Afortunadamente para nosotros no. Que ahora, desde, como digo, un tiempo a esta parte, vuelve a los escenarios. Pero la niña selectiva, dice, yo voy a ir eligiendo los lugares donde quiero cantar, para ir volviendo, regresando poquito a poco. Porque una cosa es que te gusta esto, y otra tenerle respeto al público y al escenario. Por eso digo que me apetece mucho presentarla hoy, porque prácticamente su reaparición me está haciendo muy poquitas actuaciones, y porque siempre me gustó, y siempre la he admirado. Y sé que ustedes se me van a quedar con la boca abierta, algunos que no las conozcan, y otros, es verdad que las conocemos hace años, nos encanta, y nos vamos a emocionar muchísimo. Ha elegido, para presentarse en este Teatro Municipal Cártima, un vasodote del repertorio de Doña Juana Reina, que también popularizó Macarena del Río, que se llama Mi Niño Macareno. ¡Nurio Molina! ¡Nurio Molina! Ay, mi niño, mi niño, mi cabello Si me gusta el sentido, mirarte tanto de no No cabello, mi niño, mi cabello Sin saber mi corazón, me ha venido en mi cabello Si yo no sé lo que me aflo, y si enluye, si enluye Solo a forma de mi amor, mi niño, mi cabello Y de ti me da, mi cabello Mi niño, mi cabello De la puerta grande, yo vengo andando A verme en tus ojitos, de vez en cuando Y esta mi abecidora de los corrales Sentada en la puerta de mi madre Ay, mi niño, mi niño, mi cabello Si me gusta el sentido, mirarte tanto de no No cabello, mi niño, mi cabello Sin saber mi corazón, me ha venido en mi cabello Si yo no sé lo que me aflo, y si enluye, si enluye Solo a forma de mi amor, mi cabello Y de ti me da, mi cabello Si yo no sé lo que me aflo, y si enluye, si enluye Solo seré lo que me aflo, de un cariño Que es del alma, y de ti me enamoré Solo seré lo que me aflo, mi niño, mi cabello Solo seré lo que me aflo, y si enluye Muy buenas noches a todos. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo escenario con mis compañeras y aparte de los nervios quería darle las gracias a todos vosotros por vuestro cariño, por vuestro apoyo. Darles la enhorabuena a las homenajeadas y darle las gracias a Ana por haber confiado en mí. Y muchas gracias a todas las personas que estáis aquí y que sé que me queréis. Muchas gracias.